Hey, ¿cómo están mis caballeros del mal? Estamos en otro video de este canal. Y pues, por la razón que no he estado jugando es porque ningún servidor me agarra, se me desconecta. Y por eso, pues, quería buscar otro juego. Y pues, en la tarde estaré subiendo juegos y otros juegos. Sí, voy a subir más juegos, ¿eh? Pero lo principal es que les quería decir que si ven que no juego bien otro juego estos días, es que Jair Juárez sí está haciendo esto. Me rompió la parte, un pedacito de la parte superior derecha de mi celular. Y se cortó un poco de la parte, de la parte en medio, pero si no, ustedes no lo van a notar, supongo. Pero, eso sería la razón por la que no podría jugar bien. No importa, pues, adiós, que no den vista.